Con su venia, señora Presidenta, posicionamiento del PRD sobre este punto de acuerdo que nos ocupa en el siguiente sentido. Es difícil entender que se requiere un exhorto ante la falta de actuación adecuada, de vigilancia y regulación del traslado, almacenamiento y venta al público de gas LP por parte de la Secretaría de Energía. Es importante recalcar que no sólo es una violación a los ordenamientos relativos a la protección en la comercialización, sino que es un robo de los recursos del Estado. Hay que recordar solamente el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en donde se establece que es la Secretaría de Energía la encargada de supervisar el cumplimiento con prioridad en la seguridad energética, así como ejercer los derechos de la Nación en materia de petróleo e hidrocarburos. La Secretaría de Energía ha implementado normas oficiales con las que los vehículos autorizados deben contar con un dispositivo electrónico, así es que se deben de incrementar los operativos y coordinarlos con diversas entidades a través de la Dirección General de Gas LP para el control de los vehículos distribuidores del hidrocarburo e inmovilizar a aquellos que no cuenten con el permiso correspondiente. Sin embargo, este tipo de acciones sólo pone un control sobre los que están operando con toda legalidad, no así sobre aquellos que lo están haciendo de manera ilegal. Es de mencionar asimismo que las fugas que se ocasionan por ordeña de ductos de gas también provocan que Pemex incurra en erogaciones de capital no presupuestado para la transformación y poder arreglarlas, lo que merma los recursos limitados y designados a rubros específicos. La paraestatal ha contado con el apoyo de Fuerzas Armadas en cumplimiento de los convenios de colaboración vigentes con la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina para la vigilancia de las instalaciones y apoyo de los celajes de los ductos, manteniendo colaboración con los gobiernos de los estados, así como la Policía Federal, Procuraduría General de la República, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de la Administración Tributaria y Secretaría de Energía. Entre enero y diciembre del 2012 se identificaron y clausuraron 1.620 tomas clandestinas, cifra 22% mayor a las 1.324 acumuladas durante 2011, evitándose con ello los riesgos que este tipo de ilícitos pueden llegar a ocasionar, tanto en el abasto nacional de petrolíferos, como en las comunidades aledañas a las instalaciones de Pemex, de llegarse a generar una fuga o un incendio. Concluiría diciendo que la mayor preocupación no sólo es el robo de estas propiedades, de estos materiales propiedades del Estado, sino que las mismas han causado también ya accidentes que han costado vidas humanas. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias. 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 Gracias.